¡Perra! Soldado enemigo acercándose ¡UAB enemigo arriba! Objetivo avistado ¡Fragmentación! Objetivo de la recompensa cayó ¡Bien hecho! ¡Fragmentación! ¡Fragmentación! Ahora depende de ti. Estás entre los 25. Mantente alerta allá afuera. Solicitando sobrevuelo de reconocimiento. UAV ingresando en la zona. Fusil de precisión. Tómalo. Marcando ametralladora ligera. Vamos por ese subfusil. Helicóptero marcado. Atención. UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Atentos a las coordenadas. Veo un helicóptero. UAV enemigo arriba. Yo puedo botar. Me va a bajar. Vido aquí. Why are you going, man? Oye, ¿estás bien? Baja confirmada. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Entrega de armamento aliada y camino. Voy. Vean la nueva zona segura. RCX radiado en la zona. Objetivo avistado. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Me tienen en la mira. Hay algo de munición. Voy para allá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¿Alguien necesita esta máscara de gas? ¡Suscríbete! 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 ¡SAVE, enemigo arriba! Identificación positiva del objetivo de la recompensa, liquídalo. ¡Contacto, enemigo! ¿Alguno necesita esto? Quedaste entre los mejores 25 muy bien hecho UAB enemigo arriba Contacto, parece ser hostil Tiempo de contrato agotado, objetivo perdido Sistema tropi activo Sigo entrando en el área Vamos aproximándose, marcando nueva zona segura Relación activa, postos ajustados en las estaciones de suministro UAB enemigo arriba En movimiento Parece ser hostil Sigo entrando en la zona segura Un punto mancada Sigo entrando en la zona segura ¿Dónde hay un tiro? Sigo entrando en la zona segura UAB, enemigo arriba. Operación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Soldado enemigo acercándose. UAB, enemigo arriba. ¡Adiós, está avanzando! ¡Adiós, está avanzando! ¡R6V al diablo de la zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Bajo fuegos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No le pones! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Estás entre los mejores niños! ¡No le pones! ¡Para! ¡Gracias! 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 ¡Vamos en breve! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Ahora vamos en serio! ¡Alright! ¡Let's go guys! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Muy bien! ¡Vanus Royal! ¡Gracias-Centra, amigos! ¡Vamos a hacer sus conciers! ¡Los somos los de nuestras zonas de asenticaje! ¡Litos para asaltar! ¡Soldado enemigo hacia el lado de aquí! ¡Bien! ¡Espera, amigos! ¡Hazá el enemigo arriba! ¡Espera que está rastreando su ubicación! Elimina a todos los objetivos de la zona. Ir a la gran puta. Un saludo! ¡Avanzando hacia el enemigo! Marcos, a la reunión. ¡Avanzando hacia el enemigo! ¡Marcos! ¡Avanzando hacia el enemigo! ¡Avanzando hacia el enemigo! ¡Avanzando hacia el enemigo! ¡Suscríbete! Ahora todo depende de ti. Ve por la victoria. ¡Suscríbete! 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 Contrato cumplido. Buen trabajo. Ahí está el dinero. Ya tenemos transporte, olvídalo. Ya tenemos transporte. ¡Qué verga me! ¡Qué verga putas! UAV, enemigo arriba. Entendido, transporte. Entendido, transporte. Contrato de recompensa, tomémoslo. Contrato, afirmativo. Garza acercándose, vea la nueva zona segura. Estilación activa, costos ajustados en las estaciones de suministros. Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. Reconocimiento hostil encima. Marco punto de reunión. UAV, enemigo arriba. Estilación finalizada. Ah... Ya no... Estilación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. ¿Qué? 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 El objetivo de la recompensa cayó ¡Alerco! Aún hay trabajo por hacer ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Y fue tú! ¡Ah! ¡Y fue tú! ¡Ah! ¡Y fue tú! ¡Y fue tú! ¡Sorrat! ¡Sorrat! Esticando punto de reunión. ¿Qué? Esticando punto de reunión. Aquí se mueve uno. ¡Repe disparo! Ya, con el sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡F***! ¡Qué perjo, la haramputa! ¡Movimiento! ¡No! Mierdame por querer poner esa mierdame Si lo matan a este valiponte No wey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡A perro! Marcando nueva zona segura objetivo de recompensa activo Hagámoslo Estableciendo torretas en Pinela Fusil de asalto aquí Marcando acercándose Esto está entre los 10 Sigue así J-1 VOLVIDE Calcoin J-1 ¿Dónde vas? No tenes locos ¡J-4 PORO AMARCADONE AES! ¡Ahora! ¡J-1 El coberta! ¡J-2 ¡J-2 ¡J-1 PICERA LLEG ¡J-1 El coberta! ¡Suscríbete! 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 Práctica un poco mientras pueda. Nos desplegaremos pronto. ¡Vamos! 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 Se acabó el recreo. Es hora de visitar Warzone. ¡Vamos! 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 Tengo un punto de descenso para tu equipo, tú los guiarás. El gas se acerca muy rápido. A la zona segura. Enemigo entrando en el área. Tu objetivo principal es matarlos a todos. Caja de suministros marcada. Asegura el paquete. Caja de suministros marcados. Caja de suministros marcados. Caja de suministros marcados. A ver una capilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Caja de suministros marcados. A ver más. ¡Vuelve a la mano y se ha uniformado! ¡Vuelve a la mano y se ha uniformado! ¡Vuelve a la mano y se ha uniformado! ¡Vuelve a la marca y se ha uniformado! ¡Vuelve a la marca y se ha uniformado! Sólo por favor. ¿ prioritumba mmmis 6 o a todos los medios? Cuéntesis de teria que ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, I've never used it. I've never used it. I've never used it. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora todo depende de ti! ¡Ve por la victoria! ¡Suscríbete! ¡UAB! ¡Enemigo arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Estás aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Suscríbete! 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 ¡UAB! ¡Enemigo arriba! ¡No! ¡Quedan 25! ¡Estamos cientos! ¡Nos cuidamos de disparar! ¡Suscríbete! ¡Tombre al économique ¡Suscríbete! ¡ materna продукia! ¡Midapp! ¡Suscríbete! Pone pointer al bombers ¡glyst! ¡No! Ahora todo depende de... de por la victoria. A la zona objetivo, no hay mucho tiempo. ¿De dónde está avanzando? No hay enemigo arriba. Faltan algunos. Reagrúpense en las zonas seguras. UAB, enemigo arriba. No hay enemigo arriba. ¡Viva! ¡Fortos ajustados en las estaciones! Solo queda 10. Posición marcada. Ataque aéreo. ¡Ahora! Aquí Stryker 3 recibido. Ataque en camino. No hubo impactos en ese ataque. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Los precios volvieron a la normalidad. ¡Me dieron! ¡Pueblo epsilon! ¡Fortos ajustados! ¡Me dieron aquí! pecárate a ser slaughtered... Un enemigo te está rastreando. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! A tomar las unidades de unidad que tiene... Algo ya no está bloqueada y puede volver a avanzar Sal photos... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vean en el floreste en alfa! ¡Ahhh! ¡Me dieron! Yo me encargo Me tienen en la mira ¡Alto! ¡Vamos! En movimiento ¡Luego enemigo! ¡Luego enemigo! ¡Luego menos! ¡Encejo! Recuido, clear sus ojos ¡Lirador aislado! ¡Falcón despejado! ¡1-1-1-1-1! ¡Lostén detectado! ¡Salve! ¡Amanza! ¡Deténla! Hay algo de munición ¡Me están disparando! ¡Me tengo localizado! ¡Los cabrones me tienen a la mira! ¡Enemigos en la zona! ¡Olviden el sur! ¡Enemigos en la zona! ¡Olviden el sur! ¡Enemigos en la zona! ¡Aquí fueron el obstáculo! ¡Bravo ya puede avanzar! ¡Acaba con los defensores de Bravo! ¡Enemigos en la zona! ¡Carga Bravo y disputa! ¡Están disparando a mí! ¡Dos minutos para que lleguen los refuerzos! ¡Bravo, cargadina! ¡Dale con todo! ¡Aquí! ¡Inemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Olviden el sur! ¡Olviden el sur! ¡Al suelo! ¡RPG! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡RPG! Alfa retrocede, sigue presionando Alfa retrocede, sigue presionando Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Retrasando Alfa ¡Mira de los armas! ¡Grenad a la gente en el reto! ¡Grenad a la gente en el reto uruguai! ¡Aquí van a ser enemigos! ¡En la zona! ¡Mira a los armas! ¡Excelente trabajo equipo! Cambio de bando. ¡Larga explosiva! Piezas de satélite localizadas. Recoges todas las que puedas y escóltalas a nuestro destino. Bravo avanza, protégela. ¡El arma está en el calibre 50! ¡Concéntrate en el objetivo! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Olviden eso! ¡Aquí hay un cuidado pesado! ¡Enemigos en la zona! Bravo llegó al punto de control. Recuperamos una pieza de satélite. Bravo avanza, defiéndela. ¿Qué estás haciendo? ¡Acaba a los enemigos en Bravo! Alfa avanza, tomaré el calibre 50. Recuperamos una pieza de satélite. Bravo sigue adelante. Bravo está regresando. ¡Necesita ayuda! Tomaré el calibre 50. Bravo sigue adelante. Bravo sigue adelante. ¡Defiéndela! ¡Defiéndela! Bravo se retira. ¡Vuelve a atacar al tirador! ¡Por ahí! ¡No veo! ¡No puedo! Bravo avanza. ¡Defiéndela! Bravo se acerca al segundo punto de control. ¡No puedo! Bravo está bloqueada. ¡No puedo! 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 Alfa se acerca al segundo punto de control Tomaré el calibre 50 Alfa toca al punto de control Pieza de satélite recuperada Acaba con los enemigos de Alfa Alfa avanzando Alfa avanzando Alfa avanzando Mina a tu tanque armada Pieza de satélite recuperada Alfa moviéndose Alfa moviéndose Alfa moviéndose Alfa moviéndose Alfa 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 necesita ayuda Alfa 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 Los cabrones me tienen en la mira Tomaré el calibre 50 Alfa moviéndose Alfa moviéndose Alfa regresa, hay que escoltarla Alfa moviéndose Dos minutos para que lleguen los refuerzos Alfa moviéndose Dos minutos para que lleguen los refuerzos Dos minutos para que lleguen los refuerzos Dos minutos para que lleguen los refuerzos Alfa moviéndose Dos minutos para que lleguen los refuerzos Alfa moviéndose 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Préparate bien! ¡Nos desplegaremos en breve! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! Fin del calentamiento. Es hora de entrar en acción. ¡Vamos! ¡Vamos! A todos los objetivos de la zona. ¡Vamos! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Vamos! Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. Subfusil marcado. Tómalo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Vamos! Encontrando al área. Vigilen el cielo. Quedan veinticinco. Localizamos una caja de sustitutos. Asegura la posición. ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Avisté paquete de ayuda, enemigo! ¡Fuiste uno de los últimos 25! ¡Perdimos esa última! ¡Volveremos más fuertes la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Enemigo entrando en el área Bien, se acabaron las tonterías Ahora vamos en serio Muchachitas Paro royal Evita el gas, vea la zona segura Enemigo entrando en el área Tu objetivo principal es matarnos a todos Objetivo de recompensa identificado Destroza al bastardo Estificando punto de reunión Recibido fuerte y claro Ya lo saquearon Enemigo entrando Objetivo de recompensa cayó Bien hecho Están teniendo terreno Contacto, parece ser hostil Gracias por ver el video Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quedas tú. ¡Hazlo! Entrega de armamento aliada en camino. Calza aproximándose. Zona segura reubicada. Paquete de ayuda hostil a la vista. Objetivo avistado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atento! El equipo enemigo está rastreando tu ubicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claver colocado! ¡Apuntivo confirmado! Todos los aliados están en la zona segura. ¡UAB enemigo arriba! ¡Mina antitanque armada! Destino marcado. Contacto parece ser hostil. Voy a atacar al tirador. Contacto. Parece ser hostil. Arma corta extra. Avancemos al punto señalado. Calza aproximándose. Zona segura reubicada. Cargolzando. ¡Gracias! Personas equipadas. Motos ajustados en las estaciones de suporte. Solo quedan diez. ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! ¿Estás abriendo el chat o qué? Voy a entrar en el barco ¡Todo el barco! ¡Pero! Gracias, pal! ¡Ahí. ¡No, hasta la vista del agua! ¡No, hasta la vista del agua! el enemigo entrando en el área está perdiendo terreno el enemigo el enemigo el enemigo el enemigo entrando en el área el enemigo localizado en camino dude down here down here down here on me oh my god i forgot i forgot that z was my ping i just have 13 seconds come back and i'll go Voy a lo de ahí. Voy a ir a ese. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! ¡I'm done up here! I'm going to wait for him to jump outside and get my gun to track. Feel me? UAB, enemigo arriba. Vivo, vivo, vivo. Thought that was the ocean. Oh, fuck! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te creo! ¡Suscríbete al canal! 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 Soldado enemigo, acercándose. ¡Me atacan! ¡Un disparado! ¡Vamos! ¡Maricón! Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. Ataque aéreo de precisión enemigo. Cúbranlo. Ataquenlo marcando coordenadas del punto de reunión. Olvídalo. Olvídalo. Tiene en la mira. Aproximándose. Marcando nueva zona segura. Regación activa. Fotos ajustados en las estaciones de suministro. ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque! ¡Dispare! Las calles. Suscríbete. ¡A Última! ¡A Última! ¡A Última! ¡A Última! ¡A Última!